Sean Diddy Combs sigue sumando demandas en su contra. Otras cinco personas lo acusan por agresión entre los años 2001 y 2022. Entre los nuevos señalamientos, tres son hombres que dicen haber sido drogados y sometidos a tener relaciones sexuales, mientras que dos mujeres aseguran que Pete Diddy las agredió cuando tenían 17 y 18 años. Estos incidentes habían ocurrido en las fiestas organizadas por el rapero entre 2001 y 2022. Por supuesto, sus abogados niegan todas las acusaciones e incluso denunciaron que las autoridades federales allanaron ilegalmente la celda del rapero y decomisaron materiales con privilegio legal, específicamente apuntes escritos a mano sobre testigos de defensa y estrategias procesales para el juicio programado en mayo de 2025. El representante legal de Diddy Combs calificó la acción como un escandaloso proceder gubernamental que constituye una violación al debido proceso y solicitó una audiencia inmediata para esclarecer varios puntos, entre ellos, ¿quién autorizó el registro de la celda?, ¿quién determinó qué materiales incautar?, ¿quién decidió entregarlos a la fiscalía? ¿y por qué no se notificó al rapero sobre la incautación?